Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día es Marta y les voy a mostrar lo que tengo de comida. Ya chicos, hoy día hice consomé de pollo, miren qué rico, voy a esperar a que se termine de cocer el pollito y le voy a echar un poquito de sémola a la sopa para que quede estupendo. Ya chicos, hoy día tengo pescado frito, ahí estoy friendo, miren, y acá ya tengo listito. Miren chicos, por otro con vienda y longa, miren qué rico, y ahí está la longaniza traída del sur, chiquillos, del sur. El pollito asado que es de todos los días, chiquillos, porque piden caleta, cantidad de pollo asado. Y ahí tengo dos bandejas más asando. Hoy día tengo arroz grañado, puré casero, chiquillos, miren qué rico, y espirales. Ensalada de repollo verde con morado, la zanahoria, chiquillos, cebolla, salpicón, con papas, con huevo, con choclo, con poroto verde, con de todo, chiquillos. Tomate y limón natural. Eso, chiquillos, vamos con todo que se puede. Ya faltan pocos días para poder lanzar la lista de las personas que van a ganar para poder venir a comer a este lugar. Y vamos con todo que se puede. Un abrazo, cuídense.